Si en Málaga Si en Málaga tú naciste Pero aquí te conocí Si en Málaga tú naciste No recordarás que dijiste Que en tu amada familia Ahora vivo sonriste Me enamoraba de ti Málaga, ¿quién me dio a mí? Tanto amor para quererte Tanto amor para quererte Málaga, ¿quién me dio a mí? Málaga, ¿quién me dio a mí? Tanto amor para quererte Tanto amor para quererte Málaga, ¿quién me dio a mí? Y ahora tengo que sufrir el amarte y no tenerte El amarte y no tenerte compadecente de mí Ya dejé aquellos caminos, ya tuve de amor enfermo Que anduve de amor enfermo, ya dejé aquellos caminos Ya dejé aquellos caminos, que anduve de amor enfermo Que anduve de amor enfermo, ya dejé aquellos caminos Tiento nuevo que sabía, pero si te vio me acuerdo Pero si te vio me acuerdo, el tiempo en que nos quisimos El tiempo en que nos quisimos, es imposible volver Es imposible volver, al tiempo en que nos quisimos Caldas y prendas rendidas, para de nadie que hacemos Para de nadie que hacer, con los besos que nos dimos Caldas y prendas rendidas, para de nadie que hacemos Que abrimez, caldas y prendas rendidas, para de nadie que tenemos ¡A la escuelas! ¡A la escuelas!